Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Bien, estupendo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Tristán Bertiñe, director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Como ustedes sabrán, nuestra fundación es una fundación pública dependiente de la Consejería de Presidencia y Administración Pública Interior de la Junta de Andalucía, dedicada a la investigación social y a la historia de Andalucía. Les quiero dar la bienvenida a este nuevo ciclo de webinars, enmarcados en la línea de trabajo que dedicamos desde la Fundación Centro a analizar el impacto y las consecuencias del COVID-19 en los diferentes ámbitos. Un tema que hemos analizado en la Fundación en el último año, mediante el impulso de varios estudios de opinión e informes de investigación y la convocatoria de diversos foros de encuentro científico y académico. Estamos inmersos, como todos somos conscientes, en medio de una pandemia sin precedentes, con efectos tanto en el ámbito social, político y económico. Este ciclo de webinars está centrado en examinar precisamente los aspectos psicológicos relacionados con la pandemia del COVID-19 para abordar los diferentes efectos relacionados con la dimensión emocional y la salud mental, con el propósito de generar conocimiento relevante y de utilidad que contribuye a gestionar mejor esta crisis. El miedo ante la amenaza, el enfado, el estrés, la pérdida de los seres queridos, junto a episodios de ansiedad o depresión, son algunos de los sentimientos y de los problemas más comúnmente referidos como respuestas a una situación completamente desconocida y que genera una gran incertidumbre. Hoy asistimos a la tercera de las conferencias del ciclo titulado Impacto psicológico de la pandemia, el confinamiento y estrategias de regulación emocional, de la mano del doctor y catedrático en psicología por la Universidad de La Laguna y especialista en psicología clínica, el doctor Benceslao Peñate Castro. Contamos también esta tarde con el coordinador de iniciativa, el profesor de psicología clínica de la Universidad de Huelva y patrono de nuestra fundación, Francisco Rehuelza Pérez. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. La ansiedad y la depresión y el estrés son problemas de salud mental que han constatado a consecuencia de la pandemia, pero el profesor Peñate también pondrá el foco en otros que se han observado en menor medida, como la ideación suicida, los pensamientos intrusivos, los trastornos alimentarios o las alternaciones del sueño. Antes de dejarles con esta interesante ponencia, les quiero recordar que a partir de mañana esta sesión de webinar estará disponible a través de nuestro canal de YouTube del Centro de Estudios Andaluces. Asimismo, les invito también a visitar nuestra página web para que se puedan suscribir a numerosas conferencias que estamos impartiendo y en este interesante ciclo en concreto y en nuestro boletín de noticias con todas las actividades de nuestra fundación. Muchas gracias a todos y, por favor, profesor Rehuelta, cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias. Bien, muchas gracias. En primer lugar, lo que tengo que mostrar es mi agradecimiento, por un lado, a todos los que están con su dispositivo y que están siguiendo este webinar con los compañeros, con grandes profesionales, como por ejemplo el de hoy, que es el profesor Peñate. Y también quisiera mandar un afectuoso saludo a muchas personas que están interesadas y que están en la otra orilla, en países tanto del continente americano como estos países hermanos de muchos sitios. Así que, por tanto, ese es un saludo muy afectuoso para ellos. Y, por supuesto, también mi reconocimiento al Centro de Estudios Andaluces por este apoyo y también a todos los miembros del equipo de profesionales que están haciendo que la webinar vaya para adelante y que, de verdad, tiene una gran disponibilidad y un muy buen hacer. En cuanto al tema de lo que vamos a ir a desarrollar, me gustaría, bueno, mejor dicho, de la persona que va a desarrollar el tema, me gustaría decir lo siguiente. Y voy a hacer alusión primero a un referente intelectual común que ambos tuvimos, que era el profesor Pelechano, una figura destacadísima en lo que fue y es la psicología española. El profesor Pelechano, en cierta ocasión, nos comentó a ambos que había personas, que había profesionales que estudiaban muy a fondo una pequeña parcelita de la realidad psicológica y que después, bueno, trataban de proyectarlo al resto de la realidad psicológica, al resto del psiquismo humano. Y que eso, en definitiva, no era ni más ni menos que un reduccionismo y algo que no conducía a un avance de la ciencia. Pues bien, si algo caracteriza al profesor Peñate es precisamente esa curiosidad por ampliar horizontes, por ir más allá de las fronteras del conocimiento, algo que no solo es una virtud, sino que es una necesidad perentoria en la ciencia. Él ha sido uno de los pioneros en la psicología de la salud en España y ha desarrollado su actividad investigadora en campos no explorados o relativamente vírgenes, como por ejemplo este, de los aspectos psicológicos en la pandemia que estamos sufriendo del COVID-19. Y por último, también quisiera resaltar una cosa también que me parece muy importante, es su versatilidad en el campo de la psicología de la salud. Tanto se ha dedicado al tema de la evaluación psicológica, a la descripción de los trastornos, como a la intervención terapéutica en campos de la psicología de la salud. Lo que le proporciona esta forma de actuar una visión global que es enormemente rica y propicia a la hora de abordar cualquier trastorno o problemática psicológica. Por tanto, yo creo que con su exposición vamos a aprender todos mucho de lo que nos diga y sobre todo nos generará preguntas, nos generará un estímulo para que sigamos ahondando en este asunto del impacto psicológico que está provocando la pandemia. Por último, solamente decir que, bueno, una vez que finalice la exposición del profesor Peñate, entonces se abrirá el chat para que quien quiera, desde cualquier parte, indudablemente, pueda hacer las preguntas que crea conveniente para que se las pueda contestar. Así que muchas gracias y damos paso entonces a lo que todo el mundo está esperando, a lo que es la exposición del profesor Peñate. Tiene usted la palabra, profesor Peñate. Muchas gracias. A ver cómo quedo yo ahora, después de esta presentación. En primer lugar, quiero decir que dar las gracias al Centro de Estudios Andaluces y felicitarlos por esta y otras iniciativas que me consta que tienen. Creo que, bueno, la idea de servicio público parece que es una frase muy recurrida, pero cuando lo ves en la práctica es de agradecer que las instituciones públicas estén vinculadas a la realidad. Y en este caso tan vinculadas a la realidad tan cercana como es el impacto de la COVID y los aspectos en salud mental. Así que al presidente, muchas gracias por la invitación y especialmente al profesor Francisco Revuelta, los escuchantes, los oyentes, se habrán dado cuenta que somos muy buenos amigos. Y agradecerles especialmente esa presentación. Bueno, como acaba de comentar tanto el presidente como Francisco, como Paco. Bueno, a mí me toca comentar cómo esta pandemia está incidiendo en la salud mental y sobre todo qué podemos hacer y qué consejos podemos dar y cómo podemos echar una mano a aquellas personas que, que, pues, desafortunadamente en esta pandemia también han tenido un efecto secundario que significa afectarles a su salud mental. Decir algunas cosas que son conocidas, pero que, bueno, a mí me gustaría destacarlas, ¿no? Bueno, el impacto psicológico de las pandemias, no solamente de la COVID, sino de otras pandemias, ha sido estudiado de manera reiterada. Es verdad que en este comienzo del siglo XXI, pues, hemos tenido también oportunidades porque han aparecido desde el 2004 y más recientemente otras pandemias, no con el alcance de esta, pero, bueno, de alguna manera ya teníamos datos que justificaban este estudio del impacto de las pandemias, de las pandemias y del confinamiento, porque son dos elementos que hay que evaluar consistentemente. Con frecuencia a veces el confinamiento es mucho más responsable de los problemas en salud, de los problemas en salud mental que la propia pandemia. Referidos a salud mental, ¿qué es lo que dicen estos datos consistentes previo a la COVID? Pues, básicamente, viene a decir que los trastornos en salud mental aumentan significativamente su incidencia. La aparición de nuevos casos, ya sean casos clínicos o casos subclínicos, o incluso con sintomatología no grave, como puede ser una sintomatología leve o moderada, pero hay un aumento abrupto significativo. Si estamos hablando de incidencias por debajo del 10%, normalmente, cuando no hay ninguna dificultad en una pandemia, pues, ahora estamos hablando de cuando menos un 20% e incluso hay datos, como ahora les comentaré, de un 40% de incidencia o de presencia de sintomatología con problemas en salud mental, producto o asociados a la pandemia y el confinamiento. Decir que, bueno, normalmente, si hablamos de la prevalencia de los trastornos mentales, estamos hablando normalmente de un 18 o un 20% de la población, porque no estamos hablando de que posiblemente estamos doblando en este momento esa incidencia. ¿Cuáles son los problemas más habituales? Pues, los problemas más habituales, pues, son los problemas también más habituales que se tienen normalmente y tienen que ver con los problemas en relación con los trastornos emocionales. Es decir, los problemas comúnmente conocidos como de ansiedad y depresión. Significativamente, los problemas de ansiedad tienen que ver mucho con la hipervigilancia, con la preocupación por el efecto de la pandemia, por las consecuencias psicológicas, sociales y económicas de la pandemia, por la aparición de una serie de miedos asociados a ello, que se pueden perfectamente convertir en fobias. Eso hace que aparezcan cuadros de crisis de ansiedad, ataques de pánico, pueden aparecer fobias específicas a determinado tipo de contactos en relación con la infectabilidad de la pandemia, del virus, perdón. Y aparecen también cuadros más típicamente que conocemos como ansiedad generalizada. Es verdad que en este caso, pues, prácticamente la preocupación producto de la ansiedad generalizada está muy vinculada a la pandemia y a las consecuencias económicas y sociales de ella. Conjuntamente con esto, casi a la par está, pues, todo lo que tiene que ver con los procesos depresivos. Los procesos depresivos ya en este caso se sospecha que no es tanto en relación con la preocupación por el contagio, la preocupación por contagiarse, la preocupación por contagiar a personas cercanas, sino que tiene que ver más con cómo me manejo en esta situación. Es decir, en esta situación donde, pues, tengo una movilidad limitada, un acceso limitado a los recursos, en un momento determinado donde toda mi vida ha cambiado y prácticamente todo lo que tenía, todo lo que accedía, todo lo que me gustaba, pues, prácticamente empieza a estar mucho más restringido. Empieza a disminuir nuestra actividad, empieza a disminuir nuestro acceso a aquellas cosas que nos gratificaban, que nos gustaban, y, bueno, aparece ese pico de tristeza que en algunos casos, en este ambiente donde estamos confinados o semi-confinados, pues, a veces se transmuta en comportamientos muy irritables por parte de las personas que sufren estos procesos depresivos. En menor medida, aparecen problemas de sueño. Aquí hay que decir que hay un lugar común que venía a decir un poco que, bueno, los problemas de sueño van a aparecer de una manera sistemática, producto de lo inmanejable y la preocupación y el estrés que suponía la pandemia y el confinamiento. Sin embargo, siendo un problema frecuente, no es tan frecuente como se esperaba. Aquí no hay datos concluyentes. Se sospecha, y es lícito sospechar, que se pueda deber este nuevo aumento dramático de los problemas de sueño al alto consumo de benzodiazepinas e hipnóticos que se ha producido también en esta pandemia. Y que, evidentemente, pues, quién sabe si también ha facilitado este consumo de ansiolíticos y de hipnóticos a que las personas concilien mejor el sueño. Se ha constatado también un aumento del consumo de alcohol y de abuso de sustancias, como decía, sustancias legales, como puede ser la benzodiazepina o sustancias ilegales. Esto también, en menor medida, pero se ha observado. Y lo que ha sido interesante es conocer el carácter estresante para los trastornos crónicos. Por ejemplo, trastornos piculares o trastornos del espectro psicótico en general, como puede ser la esquizofrenia. No ha habido un elemento distintivo frente a otros. Es decir, evidentemente es un estresor que ha hecho que algunos chicos debuten con que eran vulnerables, unos chicos y algunas chicas que eran vulnerables a trastornos psicóticos. Pueden hacer que hayan aparecido estos trastornos. Pero no peor que otros momentos estresantes de sus vidas. Incluso aquellas personas que ya habían debutado con un trastorno del espectro psicótico, pues puede que hayan tenido alguna crisis, pero no significativamente mayor que otras situaciones de estrés que ha tenido en sus vidas. Esto es un elemento llamativo. También ha llamado la atención, dentro de esta incidencia y este impacto, o esta asociación o relación con trastornos mentales, el aumento de, vinculado posiblemente a la depresión, el aumento de la planificación y la ideación suicida. Es interesante destacarlo y lo hablaremos ahora con respecto a la estrategia de regulación emocional, porque sin que sea un problema de salud dramático, evidentemente es un problema de salud de primer orden, porque significa que las personas que a lo mejor eran vulnerables a estar pensando en el suicidio como una solución, pues de repente ese pensamiento empieza a ser un pensamiento mucho más hegemónico que anteriormente. Bueno, estos grandes rasgos serían esos problemas que aparecen, que aparecen casi el doble que los que suenan aparecer frecuentemente, y básicamente se refieren a esos dos grupos de trastornos, ansiedad y depresión, que son los trastornos conocidos como trastornos de regulación emocional. Con respecto específicamente ya a la COVID-19, al SARS-CoV-19, hay ya bastantes estudios sobre el impacto en salud mental. Incluso hay, seguramente hay más de una, pero yo he localizado ya hasta una revisión sistemática sobre ello. Los datos, como les decía, son bastante similares al estudio de Brooks y colaboradores del año pasado con respecto a otras pandemias. Esta pandemia, pues prácticamente mantiene los mismos efectos sobre la salud mental que mantenía otras pandemias. Así, los estudios que hay en China, que se hicieron en China, en Wuhan y en otras provincias, pues mostraban posiblemente sean las más dramáticas, donde el porcentaje de incidencia sea mayor. También es posible que también se deba, aunque no hay un dato concluyente, a que el confinamiento en el sudeste asiático, y especialmente en China, fue un confinamiento muy duro, muy estricto, y eso posiblemente también hizo que estas tasas, como se puede observar, pues alcanzaran hasta el 40%. Hay que decir que, bueno, que también es verdad que frecuentemente estos estudios también tomaban muy en cuenta muestras de sanitarios que estaban a pie de obra, muy en relación directa con la intervención y evidentemente eran las personas más afectadas. Pero también otros estudios, como un estudio hindú, o estudios en Italia, o en el Reino Unido, o incluso un estudio en España, que aunque no se trabajó con criterios clínicos, pero sí se midió una serie de variables emocionales que tienen mucho que ver con esas variables clínicas de ansiedad y depresión, vienen a hablar de en torno a un 30%, 30-40%, tanto en el Reino Unido, como en Italia, como en el Estado español. Nosotros tenemos un trabajo también en el Estado español enviado a publicar, y los datos son muy parecidos. Es decir, los datos, en nuestro caso, que hemos medido ansiedad, depresión y estrés, estamos hablando también de porcentajes cercanos o similares al 30%. Por lo tanto, estamos hablando de que se repiten, los datos se repiten y prácticamente lo que está provocando la COVID es un gran aumento de los problemas de salud mental, especialmente ansiedad y depresión. Algunas particularidades. Pues una de las cosas que se está observando por los estudios de esta pandemia, que ya prácticamente ya tenemos un año en el Estado español, prácticamente lo podemos generalizar a casi todo el mundo, pero bueno, en el Estado español en este caso. Es interesante que hay un cambio de patrón y en principio la afectación, quitando a los sanitarios, a las personas sanitarias, que evidentemente fue un colectivo muy maltratado por todo, también por la salud mental, porque eran los que estaban en primera línea de trabajo con las personas que se iban contagiando y no tenían recursos ni medios, ni ellos, para no contagiarse, ni para atender adecuadamente a las personas que venían a los hospitales, a los centros de salud, con un problema de contagio por la COVID. El patrón que se observa de cambio es que mientras que en esos primeros momentos de este año, pues prácticamente la afectación era mayor en personas mayores, el patrón se ha ido modificando y hoy día está afectando muchísimo a las personas jóvenes. ¿En qué sentido? Pues seguramente, mientras que las personas mayores, porque posiblemente se han enfrentado a otras situaciones muy parecidas, a dificultades como estas en otras ocasiones en sus vidas, sino de esta envergadura, pero sí, ya dificultades, pues de alguna manera han ido adaptándose y han ido sacando sus estrategias y después de ese impacto inicial, pues han ido adaptándose. En el caso de los jóvenes ha pasado de un proceso de adaptación a un proceso de sensibilización, es decir, esto no va a acabar nunca, esto va a seguir así, yo no soy una persona de riesgo, no sé por qué tengo que limitar mi vida, pues prácticamente en los mejores años de mi vida, pues espero que no se agoten en una pandemia y esto hace que se esté mucho más incómodo y aparezcan pues hoy día problemas importantes de salud mental en jóvenes cuando en la primera época de la pandemia pues prácticamente estaban muy protegidos, los estudios así lo decían. El confinamiento es una variable muy importante, tanto en la situación pre, la situación de incertidumbre, de arruinidad, de inseguridad, qué es lo que va a pasar, durante el confinamiento, la situación de recusión o semi-recusión como se ha estado o como se ha estado ahora en algunas comunidades, en algunos países, y el post-confinamiento. La idea era que, bueno, la primera parte están más los miedos, las inseguridades, cómo se contagia, cuáles son los efectos que va a tener, cuál es el nivel de letalidad de esta pandemia. Una vez que ya se empiezan a conocer datos, pues bueno, los estados toman decisión de confinar, ahí evidentemente aparecen otro tipo de trastornos que tienen que ver con no acceso a los recursos, la no actividad, ni física, ni cognitiva, ni intelectual, la distancia emocional que supone el aislamiento y la distancia social como un recurso terapéutico para no contagio, pues eso hace que aparezcan ya más problemas en relación con procesos depresivos, procesos de desanimón. Y después está el post-confinamiento. Sí es verdad que el post-confinamiento trae una buena noticia. Y la buena noticia es que mucha de esta sintomatología empieza a mejorar. Mucha de esta sintomatología que se empieza a desarrollar en el confinamiento, pues prácticamente la medida en que las personas van accediendo a su vida cotidiana, pues empiezan a mejorar. Si no ha habido un problema de morbilidad previa, pues prácticamente se vuelven a los estados iniciales. Hay que decir que no todo el mundo. Hay un pequeño grupo de personas que van a debitar con un trastorno clínicamente relevante, aunque no es lo más relevante. Lo usual es que estas personas mejoren. Hay un dato también llamativo. Hay un dato llamativo y es que hay un grupo de trastornos que no se modifica e incluso que se consolida. Y es el abuso de sustancia. Aparecen fenómenos de dependencia y también de adicción. Básicamente al principio de dependencia, pero ya se empiezan a ver componentes adictivos. Con este abuso de consumo de sustancia y consumo de alcohol. Evidentemente como estrategia desadaptativa que las personas tomaron para intentar paliar los efectos psicológicos de la pandemia. Llamativamente también es que algunos comportamientos evitativos que se habían adquirido durante el pre y el periconfinamiento al principio del posconfinamiento pues se mantienen. Es decir, pues algunas personas siguen manteniendo la distancia física cuando abrieron la posibilidad de tener contacto con todo el mundo se continuaba con el lavado de manos, se evitaban lugares concurridos, etc. Y hay que decir que en todo esto hay un elemento como comentaré ahora que está también incidiendo sobre ello. Ya no es tanto la pandemia, ya no es tanto el miedo al contagio, ya no es tanto el miedo a contagiar a otras personas, ya no es tanto los efectos secundarios o la posible muerte, sino las condiciones socioeconómicas en las que están quedando las familias producto del defecto económico de la pandemia. Con todo he de decir que las noticias no son tan malas desde el punto de vista de la salud mental y es que frecuentemente trastornos graves no aparecen. Es decir, los trastornos son usualmente moderados, problemas de ansiedad moderados y problemas de depresión moderada. Por lo tanto, dentro de tantas malas noticias hay una que no lo es. Como les decía, de manera interesante era comentar dónde están las tres fuentes importantes de los trastornos mentales ansiedad y depresión producto de la pandemia y el confinamiento. Pues evidentemente el primer grupo tiene que ver con lo que las investigaciones han mostrado que es el miedo al contagio. Un primer dato es el miedo al contagio en el sentido de bueno, puedo enfermar, puedo enfermar y tener unas secuelas importantes y puedo enfermar y puedo morir. Es muy interesante y bueno, el profesor Francisco Revuelta es un tema que conoce bien. Ese paso que supone a una persona que es ingresada en un hospital, a una persona que es ingresada en cuidados intensivos, a una persona que se le comunica que se le va a intubar. Ese triple proceso es un proceso de violencia psicológica importantísimo. De tal manera que ya la persona cuando acude al hospital y es ingresado evidentemente sus miedos aumentan cuando se le lleva a una unidad de cuidados intensivos el miedo obviamente es mayor y cuando se le intuba la idea de muerte es una idea muy cercana. Y es interesante todo ese recorrido. También destacar que ese miedo al contagio es tanto para uno mismo pero también para su familia, para sus hijos, para sus padres, para sus abuelos. El confinamiento. Es decir, cuando se confina total o parcialmente pues hay un acceso limitado a los recursos, hay acceso limitado a aquellas cosas que nos gratifican, hay un acceso limitado a nuestra actividad de bienestar con lo que evidentemente como les he comentado al principio pues ya aparece en esos picos de desánimo, de desgana, de apatía, de disforia que van favoreciendo la aparición de un proceso depresivo. Siendo todo esto importante, evidentemente las consecuencias de las condiciones socioeconómicas van a ser también un elemento fundamental. Es decir, ¿cómo quedo después? Bueno, el virus sigue, el virus tiene un comportamiento determinado, yo puedo tomar decisiones para intentar no contagiarme o disminuir grandemente la posibilidad de contagio, puedo, entre comillas, convivir con ese miedo al contagio en la medida en que ya sé qué medidas tomar, pero de repente me encuentro en una situación económicamente débil. En la medida en que estoy en una situación de regulación por el empleo, ya sea porque lo he perdido o porque la empresa en la que trabajo no me vuelva a contratar y empiezo a tener consecuencias económicas importantes con limitaciones de acceso a los recursos importantes porque no se tiene recursos económicos y empiezan a aparecer, por ejemplo, en el Estado Español, familias enteras todas en paro, todas en paro cuando no lo estaban antes de la pandemia. Evidentemente el impacto económico, el impacto de la pobreza sobre la salud mental es un tema ya muy traslechado, muy trabajado y se conoce muy bien como las personas pobres son doblemente víctimas porque no solamente tienen un problema económico sino que también tienen mayores problemas de salud. Por lo tanto, esta parte siguiente que nos toca vivir y nos va a tocar vivir posiblemente durante, esperemos que poco tiempo, pero los que hablan de economía están hablando de un impacto socioeconómico a dos años o más, pues significa que esta regularización económica no se va a producir de una manera rápida y el impacto de las consecuencias de la pandemia y el confinamiento, las consecuencias económicas van a ser importantes desde el punto de vista del impacto sobre la salud mental. ¿Todo esto qué significa? Bueno, pues que evidentemente estamos ante una situación de estrés prolongado y como se ha dicho también en otras charlas aquí, pues este estrés prolongado supone el caldo de cultivo para desarrollar cualquier tipo de patología, por supuesto también los trastornos mentales y los problemas de ansiedad y depresión. Es verdad que hay condiciones sociodemográficas que atemperan este impacto del miedo al contagio, del confinamiento y de las consecuencias económicas y sociales que son cómo estamos viviendo ese confinamiento o esta pandemia en la medida en que, bueno, cuando tenemos una red de apoyo social mayor o menor en la medida en que tengamos mayor contacto con seres queridos o menor contacto con seres queridos estamos hablando de personas mayores, de personas recubridas en residencia, de personas que no pueden recibir visitas de sus seres queridos y están privados de un protector en salud mental como es un apoyo social por parte de las personas que quieren, de los allegados, de los familiares. por tanto, estas condiciones sociodemográficas pueden hacer que disminuyan el riesgo o aumenten el riesgo. Hay un dato que no se suele trabajar y que también es interesante pero que también ha sufrido un pequeño cambio en algunas investigaciones así lo están diciendo y tiene que ver con cómo vivimos el confinamiento y una de las cosas que se está observando ahora con la marcha del confinamiento es que en un principio evidentemente una vivienda mejor, más ventilada, con mejores condiciones pues hacía que las personas vivieran mejor ese confinamiento y esta pandemia pero también ahora se está observando que hay datos que dicen que personas que viven solas también están llevando bien el confinamiento. Al principio no era así, al principio de la pandemia no era así pero sí parece que algunas condiciones hacen que algunas personas estén viviendo mejor el confinamiento. Posiblemente se deba a que este confinamiento o semi-confinamiento que hace que tengamos un contacto familiar mayor pues hace que algunas dificultades familiares o de pareja hayan aumentado y sin que sean dramáticas pues de repente dificultades de relación padres e hijos nietos hermanos y hermanas y por supuesto parejas pues hace que a lo mejor algunas personas estén viviendo mejor la pandemia y el confinamiento solos que entre comillas mal acompañados. Bueno, tenemos una mayor incidencia de los trastornos básicamente emocionales ansiedad y depresión y ¿qué podemos hacer? Bueno, pues echar mano de nuestras estrategias de regulación emocional. una buena noticia como les comentaba antes es que los trastornos básicamente de carácter moderado no hay carácter grave, severo sino son de carácter moderado. Por lo tanto seguramente con una pequeña guía clínica con un soporte psicológico básico que perfectamente se puede prestar desde los centros de atención primaria yo ahora voy a hablar del Estado español se echan falta y no entiendo por qué no se activa ese recurso la psicología clínica en atención primaria que son problemas moderados problemas que con un buen apoyo por parte de un profesional cualificado como es un profesional de la psicología clínica de estas personas que acuden en atención primaria a su médico médica de familia a pedir una ayuda porque tienen dificultades en el día a día en el manejo de su angustia de su intranquilidad de su nerviosismo de su desánimo pues podrían recibir mínimo aporte por parte de un especialista que les echaron a mano sin necesidad de tener que ser medicado por ello y ¿cuál sería? pues explicar un poco cuáles son las estrategias de regulación emocional que puede utilizar como ustedes saben aquellos que sean profesionales de la salud y especialmente de la salud mental pues hay muchísimas estrategias de regulación emocional yo no voy a hacerles perder el tiempo y citarles todas ellas ni mucho menos pero sí voy a hablar de aquellas que por los meta-análisis por las revisiones se han mostrado como más eficaces y menos eficaces y eso nos permite pues tener una conclusión para cómo podríamos echar una mano en este momento de dificultades dejen salud mental ¿cuáles son las estrategias de regulación emocional que se han observado usualmente como negativas? pues la evitación es decir el evitar tanto físicamente como psicológicamente en algunos casos pues bueno está muy en relación a veces con creencias erróneas y tiene que ver con bueno pues no voy a hacer esto no voy a hacer lo otro no voy a tomar un riesgo no me voy a a exponer como ustedes sabrán y seguramente lo han podido vivir sin personas cercanas después del confinamiento y cuando aparecieron periodos de no confinamiento o sin confinamiento hubo personas que se negaban a salir es decir seguían teniendo un miedo intenso y preferían evitar el salir a la calle ponerse en contacto con los demás tener algún tipo de actividad física porque ese miedo al contagio ese miedo a sufrir las consecuencias de la infección era tal que preferían evitarlo evitar significa no ponerse en contacto con la vida y no ponerse en contacto con la vida evidentemente puede ser una estrategia de que alivie momentáneamente pero significa crear un caldo de cultivo para problemas de ansiedad y problemas de depresión posterior hay una estrategia entre comillas muy humana que se me quite que se me quite que se me quite la supresión la supresión tanto desde el punto de vista emocional como la propia expresión de la emoción es una estrategia muy humana es una estrategia que a veces tiene que ver con la negación no pasa nada no voy a pensar en ello eso lo veremos ahora puede que no sea malo no siempre es malo pero en este caso la supresión en no darse cuenta que hay un problema que tenemos un problema evidentemente es dilatar su solución y quien sabe si facilitar su cronificación si además la supresión es una supresión obsesiva que se me quite que se me quite que se me quite lo que estamos haciendo es manteniendo hiperactivo a nuestro cerebro y tomando más en cuenta aquello que nos da miedo que nos da inseguridad y la que es dañina en todos los momentos es la rumiación la rumiación es de ese comportamiento muy humano que significa darle vueltas a las cosas estar constantemente pensando en ello por qué ha pasado esto cómo lo puedo evitar qué pasaría si hago esto si hago lo otro si yo hubiera hecho aquello si hubiera hecho lo otro estar constantemente buscándole razones a todo evidentemente cuando son cosas que a veces ocurren que no tienen una solución que no tienen una solución a corto plazo que no hay nada de nuestro pasado que permita ahora echar mano para evitar lo que tenemos en este momento ya ocurrió y una vez que ocurre lo que podemos pensar es que aprendimos pero seguir buscando razones eternas a las cosas lo que está haciendo es darle vuelta sobre el mismo tema y haciendo que seamos mucho más sensibles a nuestras dificultades psicológicas en este caso dificultades de ansiedad y dificultades de depresión ¿cuáles son las frecuentemente positivas? y esto me permite hablar de un tema que está por resolver y estará durante yo creo unos cuantos años por resolver pues las las cuatro que aparecen ahí la expresión la desactivación la reevaluación y los procesos de aceptación les decía que hay un problema que seguramente tendremos que resolver en algún momento y es algo que mantendremos durante años tiene que ver con la expresión de nuestras emociones y especialmente porque tiene que ver con vivencias traumáticas evidentemente altamente estresantes como lo que hemos vivido pero traumáticas y como les comentaré ahora eso tiene mucho que ver con el duelo y hay mucho duelo no resuelto desafortunadamente muchas personas han visto desaparecer a sus seres queridos en unas condiciones de la pandemia inmanejable donde no se han podido despedir de ellos donde no han podido tener una última relación con ellos y donde esa despedida no está concluida y ese trauma no está resuelto la desactivación es una de las técnicas que tienen que ver a veces tiene que ver con la práctica de mindfulness con la práctica de la meditación pero eso todo tiene que ver con técnicas de relajación son técnicas que se ha visto que estrategias que son muy bien para cuando hay una hiperactivación cuando hay problemas de ansiedad la revaluación es una estrategia muy psicológica que es la reestructuración cognitiva y esta está muy asociada como estrategia adaptativa a los problemas de ansiedad y de depresión y se funda básicamente en que las personas se van a angustiar se van a preocupar o se van a deprimir porque no interpretan adecuadamente la realidad no tienen un buen análisis de la realidad y en ese caso se trata de que esas personas reestructuren la manera en que analizan la realidad no lo analicen tan negativamente no lo analicen tan fatalistamente y tengan un análisis más objetivo más sensato no sé no tiene por qué ser positivo pero sí por lo menos más sensato menos dramático y menos negativo y finalmente los procesos de aceptación los procesos de aceptación pues tienen que ver positivamente con el manejo de la ansiedad y de la depresión y también con problemas crónicos que puede ser problemas de ansiedad y depresión crónicos o no porque nos da una versión distinta es decir es como bueno ya sé que tengo este problema pero soy un poco más complejo que este problema y por lo tanto no puedo estar pensando que soy el problema soy una persona con muchas características una de ellas es que tengo un problema psicológico bueno voy a ver si tengo otras cosas también en mi vida a las que poder acercarme de tal manera que teniendo un problema de ansiedad o un problema de depresión que lo dirige a mi vida bueno cómo trasladamos todos estos procesos a la pandemia al impacto psicológico de la pandemia y el confinamiento y les voy a comentar esta parte y prácticamente cuando yo pues termino esta charla y para pasar un poco a las preguntas de ustedes como les decía la expresión la expresión va a ser una estrategia que va a ser muy bienvenida en relación con vivencias traumáticas por la pandemia con vivencia traumática que todavía tenemos que estamos viviendo pero es muy especialmente en relación con el duelo es interesante tomar en cuenta esta parte es decir nos quedan muchas cosas por hacer después de que las cosas se empiecen a normalizar y una de ellas es despedir adecuadamente a nuestros seres queridos y despedirlos adecuadamente para nosotros desafortunadamente para ellos poco ya podemos hacer o nada pero sí para nosotros para nosotros para vivir ese duelo para vivirlo intensamente como se viven los duelos y poder por tanto identificarlo y asimilarlo a veces la mera expresión sencillamente expresar como nos sentimos expresar lo que nos ha pasado expresarlo con una buena escucha terapéutica al lado es decir sería especialmente útil una escucha terapéutica que no juzgue que no juzgue que apruebe incondicionalmente que no sermonee que no dé indicaciones sencillamente que esté al lado de esa persona para que esa persona exprese su dolor exprese su trauma exprese su duelo logre identificarlo logre asimilarlo y logre asentarlo adecuadamente en su memoria por supuesto la reevaluación hay una serie de creencias erróneas en relación con el virus y el comportamiento humano producto de la del desconocimiento de nuestros miedos que tiene que ver con los procesos de contagio que tiene que ver con las consecuencias del contagio que tiene que ver con el propio manejo del virus y en esto nos alejamos un poco y es un tema que el profesor también Francisco Revuelta es un especialista y tiene que ver con todas esas creencias erróneas en relación con todas las noticias falsas las fake news en relación con el virus y la infectabilidad del virus el papel del virus o incluso la propia existencia del virus hay un conjunto de creencias que van más allá de lo habitual y que tiene que ver con modificar para que las personas tengan una vida relativamente sensata a pesar de que exista el virus pues bueno eso significa que podemos tener una vida relativamente normalizada si tomamos precauciones si tomamos en cuenta las prescripciones que nos dan sanidad porque no tenemos que tener todo ese conjunto de creencias es interpretar la realidad de una manera más sensata los procesos de aceptación saber vivir la inmodificabilidad de las condiciones especialmente esto se tuvo que ver y hay que decir que el ser humano se portó relativamente bien se porta relativamente bien cuando los confinamientos son cortos evidentemente hay que tomar en cuenta que son situaciones muy complejas y es bueno que aquí las personas sepan que bueno voy a estar confinado semi-confinado voy a tener muchas limitaciones pero ¿se agota toda mi vida ahí? ¿o podría yo hacer algo con respecto a mi vida a pesar de esta limitación que puede ser mayor o menor o estas dificultades que estoy teniendo ahora sociolaborales? ¿se acaba mi vida o hay otras cosas de repente hay otras cosas en mi vida hay otros intereses hay otros otras tareas otros objetivos otras metas otros sueños otros deseos a los que puedo también prestar atención y dirigirlos ya sé que no me gusta esta situación ya sé que no está bien no la puedo cambiar ¿puedo hacer algo además de lamentarme por vivir esta situación? ¿o puedo pasar este lamento a un segundo plano y empezar a pensar que a lo mejor hay otras cosas que durante puedo empezar a hacer o seguir haciendo que son metas también valiosas? como les decía la propia supresión la supresión no es un procedimiento útil como les decía al principio hace un rato pero sí es verdad que cuando hay pequeños problemas menores pequeños problemas que no son especialmente importantes es que las personas le quiten valor está bien el que de repente pues bueno evidentemente el que estemos un poquito desanimados el que estemos un poquito más hipervigilantes pero no de una manera moderada o grave sino que bueno que nos ha tocado un poquito y decir bueno esto es normal no me pasa nada creo que puedo vivir con ello esta aparentemente aceptación supresión no tiene por qué ser mal evidentemente siempre que sea esos niveles muy bajos donde prácticamente la sintomatología es muy importante y una última cosa ¿cuál utilizo? pues aquí la planificación debe ser como una estrategia transversal como una mega estrategia es decir ¿cuándo utilizo la expresión? ¿cuándo la revolución? ¿cuándo la aceptación? ¿cuándo la supresión? pues es bueno que nosotros mismos nos hagamos nuestro propio plan estratégico es decir para esto puedo utilizar la expresión tengo personas con las que hablar puedo escribirlo si no tengo personas con las que hablar con esto puedo ir cambiando mis creencias erróneas a lo mejor voy a solicitar una pequeña ayuda psicológica para ello ¿cuándo procede a aceptar o cuándo procede a suprimir? creo que tenemos estas cuatro o cinco estrategias positivas que podemos echar mano y hacer que este impacto pues se minimice o incluso quién sabe si hasta se puede bueno eso es todo lo que les quería comentar con respecto a esta charla y quedo a disposición de ustedes para que pues comenten lo que consideren oportuno en primer lugar pues felicitar porque es una charla estupenda además clarísima y con muchas pautas además y no solamente es una cuestión personal que ya se ha abierto el chat y la enhorabuena lo están manifestando más de una de las personas que son existentes vamos a empezar entonces con las preguntas y Luis Rodríguez Franco dice enhorabuena por el detalle y la claridad de exposición y pregunta lo siguiente dice ¿servirá el fin de la pandemia para cambiar hábitos de salud en nuestro entorno? me gustaría no tengo algunos datos para opinar de un lado a otro es decir si es verdad que tenemos datos de otras situaciones no comparables a esta el ser humano aprende mal y seguramente lo que va a ocurrir es que en muy poco tiempo cuando digamos un control por la vacuna porque existen medicamentos que lo controlen el ser humano se va a olvidar rápidamente de todos estos cuidados el ser humano no aprende bien y hasta cierto punto creo que se va a apreciar pues una expansión y un comportamiento que quien sabe incluso hasta lo mejor son hasta entre comillas hábitos peores que los anteriores una especie de compensación por el ser humano no hay ningún dato para pensar en ello pero si hay datos de otras crisis anteriores y de de otras situaciones estresantes clóricas bien voy a permitir porque lo tengo apuntado aquí en relación con la pregunta anterior es la siguiente hay un fenómeno humano que es el de la saturación emocional y antes precisamente ha dicho como personas solas tenían una serie de trastornos sin embargo en el curso en el desarrollo evolutivo de la situación pues resulta que estas personas están mucho mejor en absolutamente ningún tipo de trastorno la saturación emocional que se ve por ejemplo cuando hay una noticia muy lejos que dice han muerto en un accidente de tren por ejemplo en la India 500 personas han fallecido sin embargo resulta que somos poco sensibles cuando a lo mejor por una persona que salga la noticia fulanito fulanita una niña pequeña en fin lo que sea pues resulta que la gente reacciona mucho más emocionalmente quiero la pregunta va en lo siguiente en relación con esos cambios y eso vamos a ver el hecho de que estemos cada día escuchando esa cantidad de personas que se contagia y lo peor el número de personas que van falleciendo puede hacer que se produzca esta saturación emocional y que al final los trastornos bajen pero por eso porque ya es como algo que se ha normalizado sí bueno y te agradezco la pregunta porque cuando se habla de la fatiga pandémica que la organización mundial lo ha llamado así en psicología lo llamábamos el síndrome de agotamiento vital pero bueno al fin y al cabo lo que quieren es reflejar pues como estas personas ya se empiezan a cansar y ya prácticamente empiezan a normalizar en su vida pues lo que acaba de decir el número de contagios diarios el número de muertes diarias pues empiezan a aparecer como normal hay un proceso psicológico que ha costado integrar en la psicología como un proceso también propio de los procesos psicológicos que son los procesos de extinción se sabe que si uno satura con toda la parte que tiene que ver con el comportamiento en relación con la comida con la ingesta de bebida pues sabe que hay un proceso de saturación y se produce una extinción producto de una sobreexposición a la comida o la bebida igual ocurre con los procesos psicológicos esto ha costado mucho entenderlo pero bueno hay bastante biografía al respecto y lo que si sabemos hoy día Paco es que la exposición a situaciones de violencia psicológica hace que la persona deje de responder a la violencia psicológica la exposición a este drama la sobreexposición a este drama está haciendo que algunas personas empiezan a verlo con un comportamiento cínico psicológicamente cínico eso es cierto bien por otro lado vamos a ver tenemos también nos manda un saludo desde Acapulco desde México dice ante cualquier crisis aumentar la residencia bueno es una que nos hace Juan Carlos Velasco por otro lado María Teresa Vázquez Recino dice estupenda ponencia dice yo he escrito hace poco un artículo y en el grupo de personas que afrontan la pandemia además de los grupos comentados por usted los de habitación aislamiento los de máximo control existen creo y no sé si me equivoco que es el que entra después de un año la habituación y son esas personas que se han acostumbrado a la situación y se confían yo creo que es más o menos la relación pensando que si no nos ha pasado nada ya antes cómo se van a contagiar ahora yo me los estoy encontrando porque es verdad que las personas se van cansando y hay que estar siempre con la prevención de forma adecuada no sé qué opinan sí primero voy a hacer un comentario sobre la resiliencia porque es verdad que cualquier situación de un estrés prolongado y una situación traumática como pueda ser esta es una buena oportunidad para que nuestra resiliencia pues salga a flote y nos proteja y nos haga más fuertes frente al trauma y frente al duelo y frente a las dificultades que tenemos pero también es importante destacar aquellas personas que no van a ser resilientes es decir no hay que echar la culpa a la vida por lo tanto si las personas a partir de este trauma o esta vivencia o esta pandemia sale más fuerte maravilloso magnífico pero no es obligatorio es más lo más normal es que no sea así y por lo tanto hay que estar al lado de esas personas que desafortunadamente no pueden desarrollar esta resiliencia no pueden desarrollar estrategias de protección frente a una situación tan dramática como esta por lo tanto completamente de acuerdo con el colega de Acapulco pero también decir que después está el otro grupo que no van a ser resilientes no se les puede culpabilizar por ello hay que ayudarle especialmente con respecto a lo que dice la colega bueno lo hablábamos antes cuando he tenido algunas entrevistas en la radio en la tele con respecto a esta parte que tiene que ver con la fatiga pandémica este es un fenómeno que se está viendo es decir a mí lo que sí me gustaría es compartir con la colega y contigo no sé si si estamos apreciando esto porque esto sí que es puro subjetividad y es que este grupo que está diciéndole bueno ya lo hemos hecho todo bien ya sabemos cómo hacerlo bien ya no nos vamos a contagiar ya podemos tomar parte en algunas actividades con entre comillas mayor riesgo porque ya sabemos qué tenemos que hacer yo no sé si realmente se lo creen o es un proceso de negación es decir yo no sé si realmente ellos saben que lo que están haciendo es tomar riesgo pero dicen tengo que tener un lenguaje interior que justifique lo que estoy haciendo es decir me voy a dotar de un lenguaje entre comillas con un argumento falsario pero que me va a permitir hacer lo que estoy haciendo y compartirlo con los demás no lo sé no lo sé pero da la impresión de que personas tan sensatas que llevan un montón de tiempo con tanta sensatez de la noche a la mañana empiecen a decir cosas que no son tan sensatas quizás a esto habría que añadir el profesor lo de Westing de eso de que como ya no me he contagiado pues quizás no lo del mismo o del mismo realista las cosas le pasan a los demás vamos a ver Juan Miguel Domínguez Gómez dice buenas tardes sé que estamos cansados después de casi un año de la pandemia pero ¿por qué nos hemos relajado tanto todo el tiempo? empezando dice por los políticos si vemos lo grave que es el asunto la parte política me cuesta entenderla y no soy un experto y no voy a opinar mi opinión vale lo mismo que cualquier ciudadano no formado así que no no lo sé algunas cosas me enrabiatan y algunas cosas me enfadan con respecto a que de repente ya no hay tanta preocupación por algunas medidas y se se hace más laxa de repente pero bueno no tengo una opinión sería igual no es esa mi profesión hay que entenderlo como lo que hemos hablado de lo que decía también la colega es decir las personas cuando afrontamos una situación de crisis aguda no sobra la entusiasmo es decir jamás aparece en lo que se conoce como el brillo ilusorio esto lo vamos a vencer es total es total si nos acordamos un poco estábamos hablando de que en el estado español pues prácticamente derrotábamos el virus pues prácticamente las vacunas iban a aparecer en verano si lo hacíamos todo muy bien muy 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 bien pues prácticamente la normalidad llegaría en navidades es decir nos tomamos con mucho entusiasmo pero cuando vemos que esto se problema en el tiempo pues aparece ese fenómeno de la crisis de agotamiento vital donde las personas dicen y lo que me gusta y todo lo que yo tenía y todo lo que yo accedía es decir entonces ya de repente empezamos a echar de menos todas esas cosas que no son cosas en el sentido de vernos como hedonistas no tienen nada que ver con eso es un mecanismo psicológico de regulación que tiene que ver con el acceso a los recursos con el acceso a la satisfacción al bienestar de repente cosas tan sencillas como oye que yo antes hacía unas caminatas y ni me daba cuenta que hacía las caminatas ahora no puedo hacer esas caminatas o no las puedo hacer en los lugares que yo antes me gustaban cosas tan sencillas como esas antes podía salir y yo que sé pues tomar el sol en cualquier sitio ahora ya sé que no lo puedo hacer y una cosa tan sencilla como esa porque eso me gratificaba eso me gustaba eso me vinculaba a la vida ahora ya no lo puedo hacer Mario del Pino dice muchas gracias y Mónica Hortagil una ex alumna que tuve en su día dice mil gracias por tu experiencia tan clara y directa y se me preguntaba al respecto si el impacto en salud ha estado basado en problemas de ansiedad y depresión ¿se han contabilizado el número de personas que se han suicidado? Es un dato entre comillas no oculto porque ese dato existe pero es interesante y aquí hay incluso yo les añadiría un dato que algunos datos de la de la revista de la Asociación Americana de Medicina ya ha empezado a constatar que son muertes prematuras es decir personas que se disponen muy negativamente a lo mejor a un estado que no tendría que morir ahora y que no es exactamente un suicidio pero son personas que han muerto más pronto de lo que se esperaba posiblemente porque un efecto indirecto que tiene que ver el desánimo la desgana la desvinculación con la vida el desinterés pues lleve a no cuidarse a no tomar las medidas sanitarias adecuadas etc. Pero a todo esto es importante tomar en cuenta la ideación suicida no es dramático el aumento del intento suicida evidentemente ha aumentado como ha aumentado todas las patologías mentales pero lo que sí ha aumentado muy muy de manera muy importante es la planificación suicida de hecho la propia protección mundial de la salud tiene algunas normas en relación como afrontar y que básicamente y se lo sugiero por si tienen alguna alguna posibilidad de compartirlo con personas en riesgo y es que en momentos de crisis no se toman decisiones esa es la máxima que se mantiene y es no tenemos toda la información no estamos en las mejores condiciones mentales cualquier decisión que estemos tomando ahora está influenciada por una escasa información y por un proceso mental negativo por lo tanto en situaciones de crisis no se toman decisiones y tratar de prolongarlo hasta que se llegue porque si es verdad dramáticamente que la planificación suicida aumenta la ideación y planificación no el intento el intento ha sido menor la profesora antequera Rosalía antequera de la Universidad de Sevilla cita al profesor Peñate por su conferencia y tanto por el contenido como por la brillante exposición que yo también creo que de la mayor parte de todos digamos eso a menudo escuchamos afirmar en estos momentos de pandemia decir a las personas que están cambiando su manera de valorar las cosas o de aceptarlas y algo que creo que ya he comentado antes que dice ¿cree que estos cambios permanecerán cuando superemos la pandemia? y otra cosa ¿será mayor? quizás esto no lo haya tocado tan en profundidad como la anterior ¿será mayor la capacidad de control emocional de las personas? pues si tengo que dar mi opinión primero que estar a esta charla tiene algunas ganancias primarias y es compartir el conocimiento con lo que uno sepa lo poco que uno sepa con mucha gente con toda la gente con el éxito que ha tenido este webinar evidentemente compartirlo contigo Paco y con la gente de la fundación pero tiene una pequeña ganancia secundaria y es poder saludar a personas como Charo así que saludos a Charo que vamos que mira por donde puedo hablar con ella ahora desde cierto tiempo yo no soy tan optimista es decir yo creo que evidentemente vamos a aprender estamos aprendiendo recursos estamos aprendiendo como hablábamos antes de la resiliencia estamos aprendiendo estrategias que a lo mejor antes no tendríamos que aprender pero creo que y esto se va a ver ahora con el efecto de las vacunas sobre todo que las personas se van a desregular mi idea es que no es que tengamos mayores problemas psicológicos no los vamos a tener creo que vamos a tener menos producto de la desaparición de la pandemia pero si es verdad que las personas se van a enfrentar con mucho descuido a las circunstancias estresantes de la vida y eso va a ser que pueda ser mucho más vulnerable a tener patologías mentales no soy nada optimista Charo con respecto a que seamos unos buenos aprendices bien hay una serie ahora de chats que son sencillamente felicitaciones por parte de María Ángeles no viene apellido de Florencio Rengel Borreguero de Aurora Amaya Amaya de Raquel Viñuela de Ana María Lorente y ahora viene una también de un profesor que en este caso es de la Universidad de Granada Raúl Pedro Blasco además de también un estudio que lo están finalizando sobre el impacto del confinamiento en el sueño en el tema del sueño dice en fin bueno bien seguimos otra felicitación María Ribelle y Cinta Castellano agradecimiento también por nuestra parte sobre todo bueno por parte también creo que del profesor Peñate por todas esas manifestaciones hay una pregunta también de Cinta Castellano que dice ¿qué consecuencias psicológicas cree usted que se tendrán derivadas de la mala gestión por parte de la atención primaria donde se prioriza el administrar ansiolíticos a utilizar otro tipo de alternativas? Sí aquí es donde donde uno se pone más irritado porque porque de verdad es cuando uno ve esta desidia en relación con algo que es muy abordable que encima es costo efectivo es decir no es que suponga un coste económico especial no va a suponer una crisis económica en un país como el Estado español voy a hablar del Estado español sé que tenemos muchas personas de otros países y tiene que ver con eso es decir la falta de atención psicológica de atención primaria una de las cosas que tanto el Colegio de la Psicología como otras organizaciones han puesto en evidencia en esta pandemia es fundamental es decir no puede ocurrir que ahora con el incremento que tenemos de problemas mentales sean los médicos y médicas de familia los que tengan que abordar todos los problemas de salud mental evidentemente lo van a hacer con la mejor disposición del mundo pero no son especialistas si tuviéramos ahí un profesional de la psicología clínica si tuviéramos a alguien de la psicología que echara una mano a estas personas que acuden a atención primaria solicitando ayuda pues porque tienen ese problema de sueño porque tienen esa dificultad como hablábamos antes porque tiene esa intranquilidad ese nerviosismo esa cosita que le sube así por el estómago que no se le quita cada vez que se levanta por la mañana y esa angustia todos los días y ese que de repente ha perdido el apetito y de repente un aporte psicológico que no es nada complicado como perfectamente conoce Paco sería suficiente pero no se financia se reconoce y no se financia y de verdad que es costo efectivo se va a ganar en horas en felicidad en más capacidad productiva de las personas es decir es costo efectivo solo que hay que tener la valentía y el coraje y el riesgo de asumir de colocar a los profesionales de la psicología en atención primaria no sé por qué no se hace bien Beatriz Chávez pues hace una pregunta y bueno tiene que ver con algo que la sociedad bueno pues desde hace ya años viene mencionando cada vez que hay unas vacaciones a continuación de las vacaciones los medios de comunicación le preguntan a psicólogos por el síndrome como causa de desajustes emocionales entonces si tenemos una sociedad con esas características tan sensibles en un sentido más bien quizás negativo ¿qué se puede esperar entonces cuando tenemos un problema real tan grave con la pandemia posiblemente se puedan producir más problemas debido a esa especial sensibilidad que ha ido desarrollando en los últimos años las sociedades desarrolladas? Pues yo le agradezco y el tono incluso de la ironía que casi se persigue aunque no tengo la prosodia y casi también la ironía tuya porque por ese denominado síndrome post-vacacional es un tema periodístico no es un tema psicológico no es de psicología clínica no hay que dar importancia a eso pero bueno es verdad que sirve para vender un poco y yo también me lo creo y es divertido pero desde el punto de vista clínico es intrascendente la otra parte sí es importante la otra parte sí es importante yo he tratado de recalcarla porque tiene que ver con con la escasez de recursos o la ausencia de recursos y eso lo conocemos poco desde hace muchos años es decir desde los años 40-50 del siglo pasado hay investigaciones tozudas 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 que dicen pobreza está íntimamente asociada al trastorno mental ¿qué va a ocurrir? pues seguramente controlaremos el virus de una manera u otra pues relativamente pronto si pronto puede ser pues 7-8 meses 9 meses en el estado español ¿no? espero que todos los países en esta inequidad de acceso a las vacunas pues vayamos poco a poco todos llegando a ella ¿no? y bueno pero ¿qué pasa después? después de la abrupta crisis económica que va a aparecer pues seguramente esa abrupta crisis económica como tú conoces bien donde ya hay no una persona en paro producto del efecto económico de la pandemia familias enteras en paro evidentemente se han creado ayudas que valían esa situación pero es una situación de desventaja económica y social grandísima que va a significar un estrés tan duro que ya no es por la pandemia ya son por las consecuencias de la pandemia y el confinamiento vamos a tener muchos problemas en salud mental muchos problemas en salud mental y no vamos a reconocer no vamos a reconocer la causa es decir no lo vamos a entender como entre comillas una enfermedad profesional de la pandemia sino vamos a decir que es una consecuencia de cómo vivimos de nuestros estilos de vida entonces pues aparecerá el sí mismo de nuevo y no habrá suficiente abordaje para eso completamente de acuerdo habrá una segunda ola de problemas de salud mental ya no tiene que ver con el virus ya no tiene que ver con el medio ya no tiene que ver con el confinamiento ya tiene que ver con la crisis económica Felipe González magnífica ponencia dice muchas gracias y pregunta ¿qué consecuencias podría tener un nuevo confinamiento estable para la población ¿lo es factible o recomendable? hay experiencias en otros países otros países que además donde los confinamientos son mucho más duros básicamente en el sudeste asiático no ha habido un impacto especialmente distinto es decir de segundos y terceros confinamientos no ha habido un impacto desde el punto de vista psicológico especialmente distinto prácticamente las poblaciones han asumido como algo normal como algo entre comillas lógico producto de la situación sanitaria como hablábamos antes quizás aquí estamos hablando en otros términos aquí estamos hablando a lo mejor de términos más político-económicos pero no hay es decir si la idea de no confinar es porque se considere que un confinamiento breve puede generar mayor patología mental hay que decir que los datos no lo hablan se puede confinar y los datos que hay de China de Corea no tengo datos del Estado de Israel que también creo que hizo un segundo confinamiento duro pero si de China de Corea el impacto psicológico no es distinto Mare Carmen Orellana da la enhorabuena y Rosario Pérez Vilches también después de la enhorabuena pregunta y dice ¿podemos decir que la siguiente pandemia teniendo en cuenta lo que viene sucediendo va a ser la de salud mental? me gustaría de verdad uno ha aprendido a no ser a no ser demagogia con estas cosas y a mí no me gusta porque trabajemos en salud mental pues decir que bueno que eso es lo más importante y lo más importante es todo y dependiendo de la disciplina de cada uno todo es relevante pero cuesta no entender que la próxima pandemia no sea un problema salud mental es decir sin querer darle más relevancia a lo de uno es decir vamos a tener una situación de una gran dificultad emocional y es verdad que vamos a sobrevivir relativamente bien ¿por qué? porque son problemas leves o moderados y las personas pues ya estamos acostumbrados a sufrir y a llevarlos más o menos y con el apoyo el consejo etcétera pero lo que viene después lo que viene ahora es una recuperación de la salud física y un deterioro de la salud mental pero vamos si uno lo dice y dice bueno lo dirá uno que está muy en relación con sus intereses y quiere que sobre dimensionar la salud mental lo dice la Organización Mundial de la Salud y bueno habrá también personas no creyentes en la Organización Mundial de la Salud creo que cada vez menos pero si lo dice será porque expertos lo hablan sí vamos a ver Sofía vimos dice ¿cómo trabajar la regulación emocional niños en tiempo de padeo? pues en el caso de los chicos las experiencias que hay no son nada negativas voy a hablar siempre que sean preadolescentes la adolescencia es más complicada pero en los niños pues prácticamente todos los trabajos que hay sobre psicoeducación que tienen que ver básicamente con estrategias básicas de información de hábitos de conducta de estrategias de regulación básicas los niños son lo mejor de lo mejor no hay gran dificultad ¿dónde se observa alguna dificultad? donde lo que dicen los datos con respecto al manejo de la situación es conflictiva en el hogar pues en la adolescencia como es normal y en esta primera etapa de la juventud la adultez emergente donde los chicos y chicas empiezan a decidir que no sé por qué tengo que estar aquí no sé por qué tengo un toque de queda no sé por qué no puedo estar con la gente que quiero estar etcétera pero sí decirle que los datos que hay y hay trabajo con psicoeducación con regulación pues prácticamente hace que los niños es decir preadolescentes funciona muy bien y no hace falta una estrategia psicológica compleja con psicoeducación indicándole dándole pauta sencilla funciona Cristina dice buenas tardes antes ha dicho que los trastornos son moderados pero si se prolonga en el tiempo esta situación habrá cada vez posiblemente menos recursos ¿cree entonces que los trastornos graves se dispararán? y por otro lado han dicho antes que las personas que han vivido el confinamiento solas tienen menos pulsante de trastorno o un desajuste emocional mayor ¿cree que nos volveremos una sociedad aún más individualista? bueno digo la segunda parte en primer lugar es decir yo creo que ese dato es un dato que hay que tomarlo con precaución es decir yo creo que se refiere a personas que a lo mejor estaban en una situación conflictiva a nivel familiar y evidentemente vivir un confinamiento o una pandemia con una violencia psicológica familiar con malas relaciones entre los hijos entre los padres entre las parejas pues evidentemente mejor son que el mal acompañado es una opiedad pero yo no creo que este dato este dato hay que reanalizarlo y espero que haya nuevos trabajos sobre ello donde se hable de la estructura familiar o la estructura relacional porque estoy seguro que si nosotros metiéramos como variable mediadora la estructura de relaciones familiares pues observaríamos algo muy obvio y es que en aquellos sitios donde la familia está muy cohesionada con un apoyo social genuino pues ahí se vive mejor el tramo y aquellas familias desestructuradas duras con dificultades de relación pues evidentemente es peor que estar solos eso es lo que creo que al fin y al cabo es una opiedad y con respecto a la primera parte pues es el desarrollo típico de cualquier trastorno no solo físico no solo mental sino físico de aquello que empieza a ser leve moderado si no acudimos si no recibimos la ayuda adecuada pues se va a cronificar y se va a grabar con lo que por eso decía antes y por eso se irrita uno un poco Paco es decir que poco cuesta tener buenos profesionales de la salud mental en atención primaria que apague que corte esto de raíz que a través de mínimas sesiones que pueden ser grupales que no cuesta nada y hacemos que esto no vaya más ¿qué va a ocurrir? pues estamos creando de verdad aquí no me gusta ser apocalíptico no me gusta ser demagoga pero estamos creando unos excelentes consumidores de psicofármacos en el futuro básicamente vencido de acetina y antidepresivo Nuria Pérez Carrasco Carrasco habla de cómo la psicoterapia efectivamente cosa que ya se ha comentado pues ayuda incluso también en personas con rasgos previos de hipocondría y de ansiedad generalizada y obviamente se ha hablado de eso y también lo mismo Alba García que dice que si cree que se está dando poca importancia el cuidado de la salud mental durante la pandemia creo que también eso ha sido respondido antes con otras preguntas sí desafortunadamente también una buena diciendo que ha sido una exposición muy brillante y Maribel del Pino bueno pues comenta algo que quizás desde una perspectiva incluso más de proyección mediática pues ha comentado ¿no? dice ¿qué mecanismo de desajuste emocional cree usted que haya sido el responsable de que una sociedad pase de aplaudir y ensalzar a los sanitarios españoles por ejemplo a cambiar de manera que incluso se muestren ductas agresivas o incluso violentas violentas hacia ese mismo colectivo? yo yo creo que y está bien primero me gusta decir que que la gran mayoría de los seres humanos siguen apoyando a los sanitarios y siguen a estando profundamente agradecidos al trabajo que han desarrollado y que desarrollan hoy día pero por otro lado yo creo que que sobre representamos el frontal y al ser humano le gusta pensar que el ser humano es mejor de lo que es como idea filosófica no es mala y yo creo que esa es una idea que con otras muchas ha facilitado desarrollo cultural en unos valores que hacen que hoy día tengamos pues una sociedad mucho más aceptadora mucho más menos dañina psicológicamente hablando pero pero el ser humano tiene las características que tiene y hay algunas características de ser humano que no nos gustan mucho pero también son del ser humano y estos personajes y estas personas que hoy día ya no entre comillas no aprecian el trabajo de los sanitarios incluso los llegan a dividir o los llegan a tratar o los llegan a criticar pues tienen una serie de características que no nos gustan que tienen mucho que ver con un componente de la personalidad que se podría hablar aquí pero bueno que escapa un poco al propósito de la charla y que tiene que ver con las estructuras mentales dañadas y son personas que desde el punto de vista de la estructura psicológica son personas entre comillas peligrosas también para el control de la sociedad y para y para el buen desarrollo de una sociedad pero bueno también existen estos personajes ya nos gustaría que no pero creo que el ser humano vive en esa entelequia eterna de pensar que somos mejores de lo que somos asunción doctor pregunta debe ser psicóloga seguramente dice me pregunta aparte de felicitar por la exposición yo me pregunto ¿qué aprendizaje conclusiones y lecturas fundamentales deben realizar los profesionales de la psicología? Concha Camargo dice muy interesante y muchas gracias por la exposición en cuanto a eso quizás es muy difícil dar una lista completa de referencias bibliográficas pero bueno a ver muy sucintamente es complicado pero casi al final hablaba de ese elemento transversal que significa tener una buena planificación con respecto a cómo ir segregando cada problema creo que los profesionales hay un efecto casuístico no lo toman en serio pero por ejemplo en mi caso he observado un aumento de los casos como al mes mes y medio del confinamiento es decir las personas salieron del confinamiento muchas de ellas mejoraron con el post confinamiento en el estado español siempre estoy hablando del estado español pero algunas personas ya quedaron un poco tocadas por el confinamiento y intentaron salir adelante como pudieron no pudieron y solicitan ayuda psicológica o psiquiátrica yo creo que la pericia del profesional de la salud es determinar identificar ese conjunto de problemas que van apareciendo que están todos muy unidos pero tienen naturaleza distinta desde el miedo la inseguridad la incertidumbre la ambigüedad eso pertenece a un conjunto seguramente la estructuración cognitiva va muy bien ahí y estrategias de terapia de segunda generación van muy bien pero después hay otro proceso que significa el estar allí en la intemperie en el día a día el saber que bueno que estoy inerte en un ere que tengo dificultades evidentemente hay que echar manos de los procesos de aceptación porque no podemos negar que esa es una realidad muy dura y no le podemos decir que la transfigure y la reinterprete porque es que no tiene otra interpretación que es en sí misma dañina y a mí me gusta que también el profesional enseñe a estas personas fortalecerse es decir tomar referencias de sí mismo tomar conciencia si quiere tomar identidad es decir verse como personas valiosas personas valiosas que se les está dando una serie de estrategias y van a no son mejores que nadie pero con esas estrategias van a fortalecerse prácticamente como todos que no se vean como hijos de un Dios menor como personas apestadas de la sociedad como personas menos valiosas porque han sido débiles y no han sido capaces de enfrentar bien una situación que mucha gente se ha enfrentado bien que no se vean así que se vean muy valiosos todos tenemos nuestro momento nuestro ritmo nuestras dificultades y en esta ocasión nos ha tocado y eso no nos resta para nada nuestra valía y nuestra identidad bien tan solo porque hemos ya no es imposible continuar últimas apreciaciones y preguntas ¿no? Maricarmen Orellana pues concretamente dice me gustaría si hay estudios sobre colectivos específicos vulnerables entonces nombre alguno dice mujeres que están embarazadas o en tuerperio o en la crianza en fin no sé si ha habido con este grupo por ejemplo un mayor o menor de la afectación psicológica con las mujeres que están en esa situación No no he revisado ningún trabajo específicamente sobre ese colectivo de personas mujeres embarazadas la verdad que sí he visto algunos trabajos sobre el impacto físico pero no psicológico la verdad seguramente lo hay pero yo no lo he visto los colectivos que más se han estudiado pues son tres grupos que son muy reconocibles los sanitarios eso hay muchísimos trabajos no? sino muchísimos muchos trabajos ahí sí se ha diferenciado el tipo de sanitario el tipo de contacto del sanitario con la pandemia ahora que se ha puesto de moda con las vacunas por lo que era completamente distinto y después evidentemente dos colectivos muy importantes las personas mayores y los jóvenes eso se han visto como los colectivos de mayor riesgo dependiendo un poco de cada momento bien y hay dos cosas más bueno hay una más de Concha Camargo creo que también se ha comentado previamente sería muy interesante desde los servicios sociales y sanitarios el abordaje de los trastornos emocionales de la pandemia por parte de los profesionales de la psicología ya lo hemos comentado Sánchez Javi hace mención al tema de la religiosidad o espiritualidad en cuanto que puede ser una estrategia favorable para la regulación emocional frente a la pandemia sí hay datos hay datos entendiendo la espiritualidad en sentido general es decir la idea de trascendencia como la idea de vida plena sin caer en las connotaciones religiosas que pueda tener se ha observado como una estrategia protectora es decir las personas que han tenido una mayor que tienen una mayor espiritualidad pues se han visto como personas con una mayor capacidad de afrontamiento de la crisis de la pandemia la crisis psicológica de la pandemia del confinamiento hay que tomar esto con precaución porque es muy fácil caer entonces en la relación entre espiritualidad y religión no tiene nada que ver estamos hablando de la idea una idea de trascendencia personal del ser humano una idea que tiene que ver con la propia filosofía de nuestra vida y eso sí parece que es una estrategia que ha favorecido por lo menos está asociada por ser más preciso está asociada está relacionada con la mejor salud mental lo último lo último que es de Janet debido a las muertes prematuras asociadas a otras patologías se pregunta que se han presentado y se nos indicaría que estamos fallando en la psicoeducación y en la atención primaria por la falta precisamente de esa adecuada atención psicológica claro y tomen en cuenta lo que les comentaba esos semi-suicidios es decir personas que no ya que no hayan sido atendidas en atención primaria o en este caso en atención especializada porque los recursos sanitarios estaban desbordados por la atención a la pandemia y personas con problemas graves no pudieron ser atendidas eficientemente y terminaron muriendo a lo mejor antes de cuando tenían que morir sino personas que incluso ellos mismos intencionalmente han dejado de tener los cuidados consigo mismos que antes tenían es decir es un efecto indirecto es una especie de entre comillas de semi-suicidio y que es un dato yo creo que relevante porque son los datos que la JAMA como decía antes la revista de la Asociación Americana de Medicina ha ido resaltando durante esta pandemia como un efecto interesante desde el punto de vista de las tasas de suicidio y como personas que no tenían que morir ahora pues a lo mejor tenían una patología grave pero han aprovechado entre comillas esta situación para no tomar muchas precauciones y se han ido antes de cuando tenían que irse bien con esto hemos finalizado y me gustaría antes decir dos otras cosas reiterar mi enhorabuena y el agradecimiento al profesor Peñate por haber participado en esta webinar sobre los aspectos psicológicos relacionados con la pandemia COVID-19 darle la enhorabuena muy sincera y creo que no solamente lo particular sino que hemos visto las intercambios de las personas que han tenido acceso y que han querido utilizar el chat para ello eso por un lado también por supuesto a todos los profesionales a todas las personas que están trabajando en el Centro de Estudios Andaluzes esta Fundación Pública de la Junta Andalucía por todo el apoyo y toda la disponibilidad que tienen para que esto salga para adelante y por supuesto a todas las personas que han sido asistentes porque verdad sin ustedes no tiene sentido entonces hacer este tipo de actividad o de actividades así que por tanto es mi agradecimiento y nuestro agradecimiento general para todos ustedes por haber estado con sus dispositivos haber hecho esas preguntas haber estado atendiendo y los emplazamos para la próxima el próximo lunes que será sobre las teorías de la conspiración y la COVID-19 antes también quisiera finalizar aparte de este emplazamiento para el próximo día decirle que ustedes disponen ahí en el chat también hay una dirección para poder realizar una encuesta de satisfacción que le estaremos agradecidos por el hecho de que bueno nos viene muy bien tener retroalimentación o feedback por utilizar la palabra más acerca pero bueno estoy convencido que todas las valoraciones serán muy positivas porque lo que hemos escuchado hoy con el profesor Peñate todo ha sido muy claro ha sido muy bien dicho y además bueno con datos muy interesantes así que por tanto muchísimas gracias y hasta el próximo lunes gracias 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 gracias